Hola, hola mis amigos, mis amigas bellas del canal, ¿cómo están? El día de hoy ya es viernes, sí, viernes 4 de septiembre del 2020, gracias, gracias por estar aquí una vez más, estoy muy contenta porque me dejan entrar hasta la intimidad de sus hogares a través de mis videos, gracias de verdad, el día de hoy yo estoy muy pero muy contenta, en primer lugar porque estoy compartiéndoles una experiencia de compra una vez más y en segundo lugar porque pues nos ha ido muy bien en nuestras compras, así que mis amigas, mis amigas bellas, vamos a comenzar con la primera compra, no sin antes recordarles que si es la primera vez que está aquí viendo uno de mis videos, le invito a que se suscriba al canal, que active la campanita de las notificaciones, es completamente gratis para que YouTube le informe cada vez que suba un nuevo video, además le invito a que le dé clic en el like o en el me gusta, ya que de esta manera estamos apoyando a que el canal crezca y que YouTube pueda promoverlo para que llegue a más personas, también comparte el video con sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, tratemos de que más personas estén enterándose de estas compras para que nosotros podamos ser y hacer esa cadena de favores a los demás, recuerden que la vida es un boomerang, lo que damos recibimos, así que mis amigas bellas, mis amigos, ya después de tanto preámbulo, vámonos con lo que nos interesa, con las compras del día de hoy, y es bien interesante porque el día de hoy me hice una compra de esas que yo siempre les digo, yo me doy mis gustitos cuando los encuentro, cada semana yo me dedico 5 dólares de los Easy Lease para comprarme lo que más me gusta, lo que yo quiero tener, y en esta semana pues no podía faltar lo que a mí más me gusta, que son los dulcitos, me compré 4 bolsas, pero ya inicié una, así que no se las quise presentar ahí, las 4 bolsas, los hice con las 2 cuentas, entonces, estos chocolates de Dark Chocolate están al precio de 2 por 6 dólares, vean, 2 por 6 dólares, entonces, yo me las quise comprar, porque normalmente estas bolsas están al precio de 4 dólares con 99 centavos, pero están a 2 por 6 dólares, y tenemos un cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 2, me gasté los 5 dólares en Easy B, a mí me tocó pagar 0, apenas los impuestos, y me traje las 2 bolsas por cada cuenta, o sea, haciendo esta compra para mí, un precio de 5 dólares o a 2.50 cada bolsita de chocolates, y aquí tengo mi porción diaria, porque esta es mi porción diaria de chocolates, aun cuando yo no tengo ningún problema con lo que es el dulce, trato de controlarme con el dulce, o sea, como lo que realmente yo considero que es lo que quiero, lo que me hace sentir feliz, estas 2, 4, 6, 7 bolitas de dulce, yo me las estoy comiendo durante todo el día, no es que me las como de un solo, así que yo siempre saco ya mi porción diaria, ya esa la saqué de la otra bolsa, y por supuesto, nunca me hace falta lo que es mi agua, verdad, mi botella de agua, acompañarla siempre para mis, para mi salud, ya saben que estamos tratando de vivir mejor, y de poder cuidarnos, de poder cuidar nuestra economía, de poder engrosar nuestras finanzas, y aquí estamos para eso, también les recuerdo, que es muy importante que hoy aporte esos otros 20 dólares mínimos a su fondo de emergencia, recuerden, este es para ti, es para ti, es para que mañana no tengas que ir corriendo a quitar prestado, o a que otra persona te solucione tus problemas, somos nosotros los que somos los llamados a resolver nuestros problemas, y créanos que sí podemos hacerlo, así que por favor, no olviden que este día de pago, hay que pagarnos nosotros primeros, si recibes un cheque de mil dólares el día de hoy, agarra 100 dólares para ti, para que te los pagues para ti, haz lo que tú quieras con ese dinero, pues para eso trabajas, 100 dólares para ti, si recibes un cheque de 500 dólares, agarra 50 dólares para ti, ya sea que te los comas, te los hagas lo que quieras, pero no olvides tu fondo de emergencia, yo les sugeriría, que ese 10% para ustedes lo inviertan en algo que les dé algo mejor, que les dé satisfacción, que les dé lo que sea, pero háganlo para ustedes, y el otro 10%, inviértanlo, ahorrenlo, creen en su fondo de emergencia, no es más que el 20%, aunque deberíamos de estar ahorrando el 30%, pero solamente ahorremos el 20% del salario, 10% para ti, para que te lo gastes en lo que tú quieras, si lo quieres ahorrar, perfecto, muchísimo mejor, si lo quieres invertir en fondos que te van, en inversiones que te van a dar mayores intereses, mejor, si lo quieres ahorrar para lo que en una cuenta, para darte un gusto de vacaciones, lo que sea, mejor, pero nunca olvides que mínimo debes aportar 20 dólares el resto de tu vida por cada semana para tu fondo de emergencia, bueno, ya pasando los comerciales, mis amigas, ya vimos la primera compra que es la de los chocolates, así que yo estoy muy contenta, vamos a irnos con la segunda compra, que nos ha dejado muy, pero muy contentísimas, es esta compra, de gasta 40 y te devolvemos 10 dólares en ECB, esta es mi compra, y lo pueden ver, aquí lo que yo agregué fueron las 6 botellas de Pantene, que ven ahí, están al precio de 2 botellas, de 3 botellas por 12 dólares, en la compra de las 6 botellas, se me hace un total de 24 dólares, agregamos estos dos champúes en secos que ven acá, estos, este rosadito y este azulito, es un champú en seco, wireless, para ese champú en seco, el precio está a 7 dólares con 99 centavos, y el segundo nos queda por 3 dólares con 99 centavos, entonces llevamos 24 más 7 dólares con 99, más 3 dólares con 99, se nos hace un total de 35.98, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para llegar a la siguiente compra? ¿Qué es? O sea, para llegar a los 40 dólares, para llegar a los 40 dólares, buscamos un producto que no sea de muy alto valor, para que llegar lo más exacto posible a los 40 dólares, entonces, aquí lo que hicimos fue agregar esta bolsa de Thai, que tiene un precio de 4 dólares con 94 centavos, entonces, al sumar las cantidades, se nos hace un total de 40 dólares con 92 centavos, comenzamos a descontar los cupones para esta compra, que son estos, en total de cupones se me aplicaron 24 dólares, aunque debieron aplicarse 25 dólares, porque este cupón, que esta no es de mi cuenta, o sea, esta, esta, esta es una compra con la cuenta de mi esposo, este cupón no se aplicó en la cuenta de él, no se aplicó ese cupón, si usted lo tiene, véalo bien, este cupón de 5 dólares es para la compra de esos champú en seco, waterless, ¿verdad? Champú y acondicionador, algunas personas lo tienen dos veces, o sea, lo tienen duplicado ese cupón, así que, si usted lo tiene duplicado, oiga, me le va a salir muchísimo mejor, en esta compra, a mí no se me aplicó, así que, les estoy dejando saber lo que no se me aplicó, para que ustedes vayan con el pendiente, que sí se les aplique, imprimanlo en la caja roja, si no se les aplica, o sea, ojalá que no le hayan mandado la aplicación, como lo había hecho mi esposo, que ya le había mandado la aplicación, y de ahí no se le aplicó, así que, voy a comentarles lo que sí se me aplicó, los 24 dólares de cupones, se me aplicaron, o entregué, dos cupones del P&G, que salieron este fin de semana, de 3 dólares cada uno, en la compra de 3 productos Pantene, perfecto, entregué este cupón, de 3 dólares en la compra de 2 productos de waterless, para esos champú que están ahí del mismito color, que ustedes lo ven, ahí están, ¿verdad? perfecto, también entregué el cupón de 2 dólares del P&G, para lo que es, los typos, y se me aplicó, el cupón de 4 dólares en 14, de compra de Pantene, ¿lo ven? se me aplicó, el 4 dólares en 18, de cuidado del cabello, y el cupón de 2 dólares off, para Pantene, Aussie, o Herbal Essence, y se me aplicó, un dólar, de un producto gratis, de belleza, de hasta 5 dólares, aquí lo ven, se me aplicó, solamente de un dólar, es este, este que está aquí, vamos a ver, vamos a enfocarlo mejor, este, un dólar, de, debía haber sido, hasta de 5 dólares, pero, no, se me aplicó, solamente de un dólar, yo lo que hice, fue que llamé al servicio al cliente, y me los aplicaron, de regreso, como un extra bag, ¿verdad? así que, solo en los, los 40 dólares con 92 centavos, menos los 24 dólares de cupón, ah, porque se me aplicaron, dos cupones, de un dólar, cada uno, en productos Pantene, ¿verdad? así que, me queda la compra, por 16, 92 a pagar, 16, 92, yo les he comentado a ustedes, que a mí me gusta, entregar extra bag, de, el mismo valor, que a mí, me toca, eh, pagar, que me van a devolver, entonces, yo aquí, lo que hice, fue que, entregué, la gift card, que me habían dado, en la compra de 25, ahí está, la gift card, y, a mí me tocó, pagar solamente, aquí está la gift card, ¿verdad? a mí me tocó, pagar solamente, los, 6 dólares con 92 centavos, aquí está la gift card, aplicada, pero a mí me entregaron, 10 dólares, en extra bag, o en ECB, así que, esta compra, me queda, por 6 dólares con 92 centavos, pero, el club de la belleza, en 48 horas, después, me va a devolver, 3 dólares, en ECB, haciéndome la compra final, por solamente, 3 dólares, y 92 centavos, o como, a 43 centavos, cada uno, de estos, artículos, que están, por aquí, ¿verdad? así que, es una compra, a mi manera, maravillosa, definitivamente, vamos a pasar, a lo que es, la compra, de los, productos, Huggies, recuerda, ah, importante, si no se les aplica, el cupón, de, 5 dólares, de un, producto de belleza, de hasta 5 dólares, y solo se les aplica, un dólar, como se me aplicó, a mí, les recomiendo, que llamen, a servicio, al cliente, de CVS, porque, a mí, me devolvieron, lo que son, los, 4 dólares, que faltó, aplicarse, así que, si ustedes, también, tienen, el cupón, este, que les mostré, de 5 dólares, para, waterless, y si, lo tienen, duplicado, yo, lo que les recomiendo, es, que, lleven, más, productos, para, que les, para, puedan, traer, ustedes, más, productos, a casa, y, por el menor precio, así que, esa es, mi recomendación, bueno, ahora, vamos a pasar, con, lo que es, la compra, de los, Huggies, Wipes, aquí, les estoy, dejando, saber, que, esta oferta, de, Huggies, están, en dos, ofertas, diferentes, que, normalmente, están, juntas, pero, en esta semana, están, en dos, ofertas, diferentes, los, Wipes, dice, gasta, 20, y, te devolvemos, 5 dólares, las, bolsas, de, Wipes, están, al precio, de, do, 11 dólares, con, 29 centavos, la, segunda, queda, a mitad, de, precio, 11, 29, y, cuando, agregan, la, segunda, les, queda, por, el, precio, de, 5 dólares, con, 64 centavos, ¿verdad? entonces, al, tener, ustedes, esta, esta, compra, al, agregar, esta compra, de, oh, perdón, 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 estoy, dándoles, mal, el precio, discúlpenme, estoy, dándoles, mal, el precio, estaba, tomando, el, el, ¿cómo se llama?, el, ticket, del, de la, siguiente, los, Huggies, pañales, perdón, los, Wipes, están, por, el, precio, de, 8 dólares, con, 29 centavos, cuando, compras, una, la, segunda, te, queda, por, mitad, de, precio, o sea, 4 dólares, con, 14, aquí, se, hace, un, total, de, 12 dólares, con, 43 centavos, aquí, lo, que, puedes, hacer, es, tomar, agregar, una, bolsa, más, de, Huggies, y, se, te, hace, un, total, de, 20 dólares, con, 72 centavos, hay, hay, un, cupón, de, un, dólar, para, cada, bolsa, entonces, se, entregan, tres, cupones, pagas, 17, 72, te, devuelven, 5 dólares, las, tres, bolsas, te, quedan, por, 12, 72, o, como, a, 4, con, 24, cada, bolsa, de, Huggies, que, trae, tres, paquetitos, adentro, ¿verdad?, los, cupones, los, puedes, imprimir, en, Huggies, punto, com, porque, yo, también, salieron, en, el, hace, un, mes, salieron, esos, cupones, en, el, periódico, la, otra, compra, que, yo, hice, es, la, de, los, pañales, los, pañales, está, 2, por, 20, recuerda, que, si, tú, tienes, el, cupón, de, 5, dólares, en, 30, de, productos, de, bebé, y, lo, quieres, utilizar, para, esta, compra, de, Huggies, de, wipes, lo, puedes, utilizar, pero, yo, hice, otra, compra, que, es, la, de, los, pañales, y, agregue, esas, bebidas, de, de, niños, ¿verdad?, estas, están, al, precio, de, 2, por, 20, agregué, la, bebida, de, niño, que, está, al, precio, de, 10, dólares, con, 79, centavos, ahí, está, 10, dólares, con, 79, centavos, entonces, en, esta, compra, a, mí, se, me, aplicó, el, cupón, de, cinco, bueno, en, las, dos, son, 20, dólares, más, 10, dólares, con, 79, centavos, se, hace, un, total, de, 30, dólares, con, 79, centavos, aquí, descontamos, un, cupón, de, 5, dólares, en, la, compra, de, productos, de, bebé, que, es, un, cupón, como, este, de, la, caja, roja, 5, dólares, de, descuento, entonces, aplicamos, también, se, me, aplicó, el, cupón, de, tres, dólares, en, 18, que, tenemos, en, la, en, la, aplicación, de, CVS, o, lo, tiene, impreso, usted, si, lo, tiene, impreso, mejor, todavía, recuerden, ¿verdad?, entonces, los, tres, dólares, en, 18, y, los, tres, dólares, en, la, compra, de, dos, bolsas, de, pañales, y, nos, queda, entonces, la, compra, ya, descontando, los, los, once, dólares, nos, queda, por, 19, dólares, con, 79, centavos, a, mí, se, me, aplicó, el, 20%, de, esta, compra, ya, que, yo, tengo, lo, que, es, el, care, pass, entonces, a, mí, se, me, aplicó, ese, descuento, del, del, 10%, aplicándose, me, perdón, no, el, 10%, el, 20%, aplicándose, me, para, mí, lo, que, es, el, valor, de, déjenme ver, aquí, tengo el cupón, de, ¿dónde está? 2, 15, así es, 2, 15, entonces, 19, 79, menos, los, dos, dólares, con, 15, centavos, a, mí, se, me, queda, por, un, valor, de, 17, dólares, con, 64, centavos, me, devuelven, eso, es, lo, que, yo, pago, pero, me, devuelven, cinco, dólares, en, ICB, haciendo, la, compra, por, 12, dólares, con, 64, centavos, si, lo, divido, entre, los, tres, productos, me, queda, a, 4, dólares, con, 21, centavos, cada, uno, de, estos, es, bien, importante, que, si, tú, la, quieres, hacer, las, tres, bolsas, de, pañales, se, la, van, a, cobrar, a, 30, dólares, y, ahí, también, se, te, descuentan, los, 50, 30, además, cuando, escaneamos, el, producto, producto, en, la, aplicación, de, fetch, reward, ojalá, y, tú, tengas, esa, aplicación, si, no, aquí, te, la, voy, a, dejar, abajo, nos, está, dando, eh, tres, dólares, por, cada, 30, dólares, gastados, en, productos, de, Huggies, verdad, hay, un, programa, que, mes, a, mes, se, actualiza, yo, te, recomiendo, que, si, tú, los, tienes, para, pagar, pagues, esos, 17, dólares, con, cash, ya, que, eso, es, lo, que, cuenta, para, acumular, los, 30, no, es, en, la, compra, de, las, tres, que, es, 30, así, que, si, haces, otra, compra, te, va, a, devolver, ellos, tres, dólares, además, la, aplicación, de, iBotas, nos, está, devolviendo, un, dólar, por, cada, bolsita, de, Huggies, haciendo, esta, compra, completamente, maravillosa, porque, ya, de, los, doce, nos, va, a, bajar, dos, y, ya, los, tres, productos, nos, quedan, por, tres, dólares, con, treinta, y, tres, centavos, así, que, yo, les, recomiendo, estas, compras, normalmente, estas, ofertas, están, juntas, pero, esta, vez, están, de, manera, separada, haciendo, que, nosotros, ganemos, más, por, nuestros, productos, yo, el, día, de, hoy, mis, amigas, me, siento, muy, pero, muy, contenta, con, las, compras, ahorita, justamente, ahora, mismo, voy a, hacer, otras, compras, ¿verdad? quizá, voy a, hacer, la, misma, compra, de, gasta, 40, y, recibe, 10, con, mi, tarjeta, y, voy a, hacer, otras, compras, adicionales, ojalá, y, me, dé, tiempo, para, subirles, el, video, el, día, de, hoy, ya, que, también, voy a, Costco, a, hacer, algunas, compras, ya, saben, ahí, no, usamos, cupones, pero, también, conseguimos, buenos, productos, a, un, muy, buen, precio, así, que, les, deseo, lo, mejor, de, lo, mejor, en, este, fin, de, semana, ya, nos, estamos, preparando, para, las, ofertas, de, la, próxima, semana, así, que, mis, amigas, yo, me, siento, contenta, y, les, doy, las, gracias, no, olviden, sus, like, sus, comentarios, compartir, el, video, algo, muy, importante, siempre, me, están, preguntando, que, qué, esmalte, uso, les, quiero, y, estoy, usando, les, quiero, dejar, saber, que, el, día, de, hoy, estoy, utilizando, este, ¿verdad? Este, es el, esmalte, que, estoy, utilizando, el, día, de, hoy, mis, uñitas, así, que, de, Reblon, es, la, verdad, que, me, gusta, mucho, me, gusta, muchísimo, y, también, la, otra, cosa, que, les, quiero, dejar, saber, creo, que, ya, les, había, comentado, que, yo, utilizo, este, secador, instantáneo, créanlo, que, en, tres, minutos, tienen, sus, uñitas, secas, su, esmalte, seco, verdad, es, de, Sally Hansen, veanlo, es, ese, es, increíble, pero, seca, súper, rápido, el, esmalte, así, que, se, los, dejo, saber, porque, yo, sé, que, me, han hecho, algunas, preguntas, de, qué, esmalte, estoy, utilizando, el, el, número, incluso, pues, este, es, el, esmalte, que, estoy, utilizando, el, día, de, hoy, se, me, olvidaba, mostrarles, el, número, el, número, es, el, 0, 80, ¿verdad? Delicio, se llama, vamos, a ver, será, que, debo hacer esto, no, no sé, no se, logra visualizar, pero, es, el, 0, 80, ahí, está, 0, 80, de, Revlon, ¿verdad? así, que, ya, lo, saben, mis, amigas, bueno, esto, es, todo, para mí, el, día, de, hoy, les, dejo, y, los, veo, en, un, siguiente, video, gracias, por, sus, like, y, por, sus, comentarios, hasta, la, próxima.